Escucha, bienvenidos a la 107.1 Radio Nueva Generación y esto es Fuera de Control. ¿Cómo está gente querida, gente amada? Dios los bendiga a todos. Esta es la radio del Ministerio Familiar Cristiano y estamos tirando un link ya para todos los que se quieran conectar en Radio Nueva Generación. Estamos saliendo en vivo para todos los que quieran ver este hermoso rastro. ¡Ah, sí! ¡La broma! ¡Oh, mira! La DJ y mi esposa se metieron cueca. No sé, no sé qué pensar. Ya, oye, muy bienvenidos todos. Saludos a todos los que nos permiten estar en este lugar y sobre todo a Dios. Gracias a Dios por todo lo que ha permitido en este último tiempo. Dios me los bendiga mucho. Vamos a... Vamos a dar un programa hoy día que se llama Peluchín, héroe o villano. Ya, eso va a ser en un par de minutitos más. Vamos a tirar un... Vamos a hablar un poquito. Obviamente, también tengo una palabra de Dios para ustedes, de este humilde servidor. Dios... Dios, siento que Dios me ha hablado a mi corazón y quiero transmitírselo a ustedes también, ¿ya? Para comenzar con el temita de hoy día, quiero contarles una historia, ¿ya? En el año 1850, un hombre fue mordido por un perro, ¿ya? Y este perro tenía rabia y el hombre obviamente fue infectado con rabia, ¿cierto? Y en ese tiempo no había vacuna, no había cura. Entonces, él fue al médico y el doctor le dijo, acabas de ser mordido por un animal que tenía rabia y contrajiste rabia y vas a perder la vida. Vas a fallecer, vas a partir de este lugar. Así que prepara tus cosas, ponga todo en orden, despídase de sus familiares, sus seres queridos y... no tengo nada más para decirle y el hombre no lo podía creer. Dijo, ¿cómo puede ser? Me voy a morir. Y el doctor le dijo, sí, no hay de otra. Y el hombre no lo podía creer y le dijo el médico, ponga sus cosas en orden. ¿Qué hizo este hombre? Lo primero que hizo fue pedirle un lápiz y un papel y se puso a escribir entusiasmadamente. Entonces, el médico volvió y después de un rato volvió y le dijo, qué bueno ver que lo haya tomado de esa manera, que haya asimilado de esa manera, que va a partir de este mundo y que está arreglando las cosas y está haciendo su testamento. Y el hombre le dijo, no, le dijo, no estoy preparando mi testamento, es una lista para ver a cuántas personas voy a morder antes de morir. ¿Por qué? Porque este hombre quería... quería venganza contra el mundo y obviamente estaba total y completamente resentido. Yo me preguntaba y le preguntaba al Señor qué es el resentimiento. Qué es el resentimiento y que me diera también un ejemplo de una persona totalmente resentida y... Bueno, para empezar a explicar qué es el resentimiento. El resentimiento es volver a sentir la misma emoción una y otra y otra y otra vez. No sé si más de alguno de los que está escuchando o está viendo este programa se va a sentir identificado con esto. porque todos en algún momento hemos sido víctimas del resentimiento. En el cuerpo, en el cuerpo humano un sentimiento, una emoción dura 120 segundos. Hay estudios científicos sobre esto. 120 segundos dura cada emoción. Si tú después de los 120 segundos vuelves a sentir la emoción que sentiste haya sido de ira, de enojo, de preocupación o algo pasional independiente de lo que haya sido que haya sentido esa emoción que haya sentido tu cuerpo dura 120 segundos. Lo que sientas después de eso es volver a sentir la misma emoción y ese es un resentimiento. A ver, ¿cómo podemos volver a sentir lo mismo? Nosotros en nuestros pensamientos nosotros guardamos la imagen de lo que vivimos y en ese momento volvemos a resentir. O sea, en pocas palabras es recapitular en nuestra mente lo mismo que vivimos, lo mismo que sentimos una y otra vez. ¿Ya? Y me traía la imagen de la película del Hombre Araña. En el Hombre Araña hay un tipo que es dueño de un diario y en el Hombre Araña hay un joven que es el famoso Peter Parker, ¿cierto? que es el Hombre Araña que tiene 15 años y este joven al adquirir estos poderes, estos superpoderes y al convertirse en el Hombre Araña comete muchos errores en el camino y este hombre es totalmente juzgado y en ese momento él es buscado por la policía, sale en todos los diarios, ¿cierto? Y el dueño del diario lo titulaba en todos lados y lo hizo famoso a través de ¿cómo decirlo? A través de los errores que él cometió lo hizo famoso. Y en ese momento Peter Parker, el Hombre Araña empieza como un recorrido cierto de conocimiento de sus nuevos poderes y todo eso y después se vuelve un héroe. Pero, ¿qué pasa? Este tipo está tan resentido el del diario que no se convence totalmente de que Spider-Man ya no era un villano sino que era un héroe y eso es lo que le da título al tema de hoy día peluchín héroe o villano este héroe o villano entonces claro, yo pensaba y decía ¿qué mejor ejemplo? Este joven que hace un largo tiempo atrás cometió un error un error muy grave y de verdad que esto tocaba mucho mi corazón porque todos hemos cometido errores en la vida pero algunos errores no son tan visibles como los otros ¿cierto? lamentablemente el resentimiento no solamente nos afecta a nosotros sino que también afecta al resto de las personas otro ejemplo de esto es el tema de la dictadura que hubo en nuestro país ¿cierto? el golpe de estado y los prisioneros políticos que hubieron hoy en día eso ya hace alrededor de 45 años atrás si no me equivoco perdonen si no tengo la fecha justa hubieron en ese tiempo prisioneros políticos comunistas gente que fue torturada no es menor de lo que estoy hablando pero nosotros hoy en día podemos ver nietos de esas personas de esos prisioneros políticos que hoy en día tienen el mismo o peor más sentimiento todavía que lo que pasó en esos mismos días de los que fueron de los pocos sobrevivientes que hubieron entonces yo decía ¿cómo puede ser esto? y claro el resentimiento es corrosivo y es contagioso ¿por qué? porque un prisionero político de hace 40 o 40 y algo años atrás tuvo un hijo lo enseñó en la política y eso pudo hacer que él canalizara todo ese resentimiento y las heridas que dejó en su alma en lo profundo de su corazón él la pudiera canalizar a través de eso pero a través de eso también manchó a sus hijos y también manchó a sus nietos y también manchó a la mujer y también manchó a todo lo que estaba alrededor de él con ese resentimiento corrosivo ¿cómo puede ser que el dolor y la dificultad de una persona pueda contagiarse y pueda hacer que todo el resto salga afectado? hay una yo creo que hay una responsabilidad que tenemos nosotros con nuestros familiares con nuestros hijos con nuestros hermanos con la gente que tenemos cerca de nosotros todos tenemos un ser querido a quien nunca quisiéramos hacerle daño pero lamentablemente el resentimiento es contagioso y podemos dejarnos llevar quien sabe por cosas que no hacen bien está también escrito en la Biblia en Romanos dice si lo que vas a decir no edifica no sirve para construir es mejor que guardes silencio ¿por qué lo dice esto? ¿por qué lo diría la Biblia? ¿por qué Pablo en las escrituras lo dejaría así? es porque yo creo que él entendía el resentimiento que había también en los seguidores de Cristo en ese tiempo los seguidores de Cristo eran torturados eran crucificados y pasaban con muchas dificultades y muchos problemas nosotros tenemos dos opciones siempre cuando una persona comete un error en este caso público una es juzgar que es la parte que a nosotros no se nos debería permitir pero por el libre albedrío que Dios nos dio podemos y la otra es mirar con los ojos que mira Jesús con los ojos que mira Dios a las personas está lo bueno y está lo malo está en nosotros el juzgar o el no juzgar y poner como un manto de perdón un manto de gracia sobre las personas poder ver a una persona que cometió un error y abrazarlo y quererlo que es lo que hacía Jesús cuando estaba aquí y que es lo que sigue haciendo Jesús hoy en día con muchos de los que estamos llegando a su iglesia con muchos de los que estamos llegando a su casa ahora podemos juzgar también pero nos conviene de verdad nos conviene mantener el juicio y el un juicio sobre las personas dice Juan 13 34 dice un mandamiento nuevo os doy que os améis unos a otros como yo os he amado también se améis unos a otros porque Jesús nos mandaría a amarnos amar no es un sentimiento no es una emoción amar es una decisión y nosotros decidimos a quien amar y a quien no amar pero porque Jesús nos envía porque Jesús nos envía amar porque Jesús nos envía a esto porque lo da como mandamiento porque él sabía que el resentimiento no es favorable para nadie cuando nosotros perdonamos somos nosotros cuando nosotros no perdonamos somos nosotros los que quedamos manchados yo les voy a dar un ejemplo yo tengo una piedra en mi mano izquierda y tengo un huevo a mi mano derecha y yo tomo la piedra y con el huevo golpeo la piedra el huevo es el el atacante la piedra es la que recibe el golpe quien queda manchado es la piedra la que queda manchada aun siendo el huevo el que dio el golpe que el huevo también a su tiempo queda destruido la piedra queda con la mancha del golpe y eso muchas veces también es lo que causa el resentimiento alguien una vez te hirió alguien una vez te hizo daño y quedó la mancha del resentimiento en ti y eso es lo que Dios yo creo que quiere transmitir hoy día el hecho de poder salir de ese resentimiento y poder aprender a perdonar tenemos que aprender a perdonar para que a nosotros nos vaya bien no se trata del resto no se trata del que te hizo daño o no se trata de lo que te hizo mal se trata de ti de ti de tu persona de lo que vas a entregar tú y de lo que tienes tú en tu corazón de eso también vas a entregar a los que te rodean y esa es la parte importante tenemos que ver como Jesús ve Jesús estaba en el sermón del monte y decía oíste que fue dicho no cometerás adulterio pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón por tanto si tu ojo derecho te es ocasión de caer sácalo y échalo de ti porque mejor te es que se pierda uno de tus miembros o que y que no todo tu cuerpo sea hallado al infierno o si tu mano derecha te es ocasión de caer córtala y échala de ti pues es mejor que sea cortada a que todo tu cuerpo sea hallado al fuego por Dios Santo Jesús no está jugando Él en ese momento estaba hablando porque sabía que había mucha gente que tenía juicio sobre los ojos de las otras personas eran los rabí de ese tiempo los sacerdotes de ese tiempo que se creían muy santos para poder juzgar al resto de las personas pero este juicio no solamente estaba en los sacerdotes de ese tiempo sino en todas las personas Jesús lo único que quería era que ellos entendieran que no importaba tanto lo de afuera sino lo de adentro no importa como tú te veas por fuera que tan que tan bien te veas por fuera si por dentro tu corazón está lleno de juicio si por dentro tu corazón está lleno de odio no importa que tan bien te veas por fuera porque Él sabía que eso también hacía daño si miramos desde afuera y no lo de adentro no somos más que religiosos perdidos en las letras y no conocemos realmente al Dios que decimos creer yo les voy a contar la historia también del ciego está en Juan capítulo 9 y dice los fariseos interrogan al ciego sanado esta historia todos los que vieron la película de Jesús de Nazaret en la Navidad conocen la historia Jesús iba caminando iba al lado de un pozo había un ciego y el ciego Jesús escupió barro en el suelo hizo barro con sus manos la puso en sus ojos y le dijo ve a lavarte los ojos y el ciego fue sano el ciego recibió la vista después de que Jesús hizo este milagro al ciego lo mandaron a llamar para interrogarlo y que pasó los religiosos de ese tiempo los sacerdotes de ese tiempo fueron y le preguntaron quien te dio la vista quien te abrió los ojos y el ciego le dijo creo que le dijo se llama Jesús perdónenme si estoy parafraseando creo que le dijo que se llama Jesús y él les dijo pero este hombre te sanó en un día de reposo en un día de descanso o sea ellos estaban juzgando lo que estaba pasando en el exterior la vista que había recibido pero no estaban estaban criticando los métodos que Jesús usaba ¿por qué? porque Jesús lo sanó en un día sábado que ese día para el religioso era un día de descanso no se podía independiente de lo que hiciera pero el ciego les explicaba les decía yo estaba ciego antes no veía y ahora logro ver no sé si él será un hombre pecador o no pero él me sanó él me dio la vista y yo creo que si si él fuera pecador hablando de Jesús el ciego le dice si él fuera pecador él no me hubiera podido sanar yo creo y los rabinos los sacerdotes de ese tiempo le dijeron ¿acaso tú nos vas a enseñar a nosotros? tú que naciste en pecado lo querían mantener como un pecador al ciego ¿por qué? porque en ese tiempo cuando ellos cuando un niño judío nacía ciego nacía con alguna deformidad o nacía con algún defecto en ese tiempo ellos decían que era una maldición de Dios sobre ese niño y en la tradición judía ellos podían cuando el niño cumpliera 13 años abandonarlo que creo que fue lo que le pasó a este hombre este hombre nació ciego y todos sabían que era ciego y que era el ciego del pueblo y a los 13 años cuando sus padres lo pudieron dejar lo dejaron abandonado Jesús fue y cuando él iba caminando y vio que el ciego estaba al lado de una de una ¿cómo decirlo? de una pileta de agua que fuera hoy en día y estaba mendigando Jesús escupió sobre el suelo le llenó los ojos de barro y le volvió a dar la vista pero antes de eso los discípulos le habían preguntado ¿quién pecó? ¿él o sus padres? porque todos pensaban en ese tiempo que él había nacido así por una maldición de Dios y Jesús le dijo no esta no es una maldición de Dios esto es para que Dios se glorifique en esta persona para que los milagros de Dios se puedan ver a través de él pero aún así los religiosos no quedaron convencidos y siguieron atacando ellos estaban juzgando al hijo primogénito de Dios eso es lo que estaban haciendo los sacerdotes en ese tiempo estaban juzgando al hijo de Dios yo les pregunto ¿no será que hoy en día nosotros hemos juzgado a más de un hijo de Dios? ¿no será que Dios está haciendo milagros a través de se está mostrando a través de personas que estaban afectadas y que hoy en día están sanas y no será que nosotros estamos juzgando y eso está contaminando los nuestros lo que quiere Dios es que nos aceptemos y nos perdonemos los unos a los otros que también podamos lograr perdonar a los captores a los que nos hicieron daño a nuestros padres nuestros hermanos los que nos hicieron un daño profundo en el corazón yo creo que lo que quiere hoy día Dios es que tú logres perdonar y no vuelvas a resentir lo mismo nuestra sanidad es nuestra responsabilidad mira todos tenemos heridas todos en algún momento hemos hemos decidido volver a sentir una y otra vez ese ese venenoso sentimiento de volver a sentir ese maltrato ese abuso ese dolor esa falta de perdón ese no poder perdonar al padre que me abandonó no poder perdonar a la persona que me abusó no poder perdonar a la persona que me golpeó al que me hizo daño cuando era un niño no poder perdonar el volver a sentir una y otra vez lo mismo pero la verdad de las cosas es que nosotros no vamos a sanar no vamos a sanar cuando esa persona que nos hizo daño nos pida perdón cuando esa persona que nos hizo daño cambie cuando esa persona que nos hizo daño en el peor de los casos fallezca no vamos a sanar ese día la responsabilidad de sanar es nuestra propia responsabilidad yo podía haber seguido viviendo con el resentimiento de las personas que me abusaron de los que me hicieron daño de los que no les importó que era un niño de 15 años hicieron lo que hicieron conmigo yo podía haber seguido viviendo en ese resentimiento volviendo a sentir una y otra vez la ira que sentía en ese tiempo pero saben que decidí decidí tomar los caminos de Dios porque Dios tenía un futuro mejor para mí de primera mano te puedo decir que vale mucho la pena vale mucho la pena perdonar no tanto por los que me hicieron daño porque los que me hicieron daño quizás siguen allá afuera siendo las mismas canalladas pero yo sabía que en mi interior tenía que sanar porque tengo una responsabilidad tengo una mujer tengo una hija a las que le quiero dar un buen futuro a las que le quiero dar cosas buenas ahora ¿se puede hacer eso con un resentimiento en el corazón? la verdad es que es muy difícil pero ¿qué conviene más? ¿perdonar? ¿o vivir con el resentimiento del perro que nos mordió y nos infectó de rabia? ¿de verdad vamos a morir con ese resentimiento? yo creo que deberías no seguir viviendo en ese mismo rencor y en ese mismo resentimiento porque Dios quiere hoy día que tú te reconcilies con Él que tú logres perdonar no para que el resto esté bien sino para que tú estés bien yo he visto el video de lo que pasó con este joven con Matías porque ya no es peluche ya es Matías Dios le dio una segunda oportunidad y Él cambió y este programa no fue para defender el nombre de una persona este programa lo estoy haciendo para que ustedes entiendan que el resentimiento es corrosivo y va a afectar a sus familias lo va a afectar a ustedes no va a afectar al resto Dios le dio una segunda oportunidad muchas de las personas que están acá el error de algunos fue público el error de otros está oculto pero la verdad es que si no perdonamos ninguno podrá ser perdonado y lo que quiere Dios es que nosotros aprendamos a perdonar lo que quiere Dios es que nosotros aprendamos a no resentir a no volver una y otra vez a la misma imagen y al mismo daño nosotros no podemos vivir una y otra vez viviendo y viendo la misma imagen quien sabe podemos tener pensamientos en nuestra cabeza pero si estamos con un corazón sano eso va a ayudar a los que están a nuestro alrededor no solamente a nosotros es momento yo creo de que así como fuimos piedras manchadas en algún momento también dejar que Dios nos limpie somos mejores que eso eres mejor que eso tú que me estás escuchando no sé si estás al otro lado de la pantalla o al otro lado del audífono pero nosotros somos mejores que eso nosotros podemos dejar que Dios hoy día entre en nuestro corazón y podemos perdonar y no solamente perdonar sino no vivir con ese resentimiento es responsabilidad nuestra el poder darle un buen futuro a los que están alrededor de nosotros pero con un corazón herido no se puede con un corazón lleno de resentimiento no se puede por eso hoy día la invitación es a perdonar la invitación es a librarse del resentimiento y a librarse del odio para que los que están con nosotros no queden contaminados ¿ya? yo quiero orar un ratito por los que están viendo los que están escuchando después de eso vamos a terminar y vamos a volver un ratito más ya con otro ambiente para mandar los saludos que están en Facebook en Instagram en WhatsApp ¿ya? pero yo lo que necesito ahora es que dejes entrar a Dios en tu corazón y que puedas liberarte del resentimiento no va a pasar no va a pasar cuando los que te hicieron daño cambien ¿ya? así que vamos a cerrar nuestros ojitos si tú estás ahí yo te voy a pedir que cierres tus ojos si tú me estás escuchando yo te voy a pedir si estás en el vehículo que detengas tu vehículo y que cierres tus ojos y vamos a orar ¿ya? Padre en el nombre de Jesús Señor yo te doy gracias Señor por la vida de las personas que están viendo este programa por la vida de las personas que están escuchando Señor yo te ruego Señor en el nombre de Jesús papá que tú puedas tocar sus corazones y los puedas liberar Señor del odio que quedó en ellos Señor cuando les hicieron daño líbralos Señor del dolor del abuso Señor del maltrato dales un nuevo futuro Señor que ellos puedan vivir sin resentimiento Señor que ellos puedan vivir sin ese dolor Señor en su corazón que ellos puedan vivir entre en sus corazones Señor y pone de ese amor sobrenatural ese amor que sobrepasa todo entendimiento llévalos a eso Señor para que ellos puedan entregarle eso también a su familia Señor a sus hijos Señor líbralos Señor de todo mal Señor y dales paz Señor en su corazón tú eres el príncipe de paz Señor yo te ruego en el nombre de Jesús que puedas traer paz a sus corazones Señor yo los declaro libres Señor de todas faltas de perdón Señor los declaro libres de todo rencor Señor para que ellos puedan tener Señor una oración sin estorbos delante de ti para que ellos puedan ser libres Señor de esa carga Señor que llevan sus hombros de ese odio Señor te ruego Señor líbralos del resentimiento Señor de volver a sentir una y otra vez Señor el mismo dolor que los recuerdos queden sí pero que su corazón esté sano Señor que no duela Señor en el nombre de Jesús Papá yo te doy gracias Señor te pido Señor que les des un buen futuro a los que están escuchando este programa que les des un buen futuro Señor el futuro que tú tienes para ellos Señor que no sigan Señor mirando por el retrovisor Señor sino que manejen hacia adelante Señor la vida avanza hacia adelante Papá yo te ruego en el nombre de Jesús que tú puedas Señor poner paz en su corazón y que ellos puedan aceptar el nuevo futuro que tú tienes para ellos Señor que ellos puedan perdonar Señor para que ellos también sean perdonados y que puedan tener un mejor futuro yo los bendigo Señor en el nombre de Jesús amén y amén 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 amén